Cuanto más pluralidad en los equipos que trabajan con UX, mejor. Es una manera un poco más amable de entrar en la tecnología. La manera como somos educadas y habituadas a comportarnos, yo creo que pensamos más en el otro. Yo me siento súper afortunada de estar en una disciplina que es paritaria y de la que viene gente súper diversa. Y para mí esa es la parte más bonita. Hola a todos y todas. Os damos la bienvenida al nuevo capítulo de Tech para Todas. Mi nombre es Esperanza Cáceres, soy Product Design Manager en Cabify y hoy vamos a hablar de UX. Y para adentrarnos en esta aventura y en esta experiencia, tenemos a dos mujeres del sector que tienen mucho que decir. Hola, Alane. Hola, Espe, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy un poco nerviosa porque es mi primer podcast, pero yo creo que va a molar, va a estar muy guay. Me llamo Alane, es un hombre portugués, soy de Brasil, o sea, vas a ver que tengo un acentazo. Llevo como 15 años aquí en España y 6 años en Cabify y yo soy UX Writer en Cabify, que básicamente es escribir como toda la experiencia verbal de todos los productos de la marca. Y por este lado, María, hola. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy María Piferré, también estoy súper contenta de estar hoy aquí, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación y por esta iniciativa de Tech para Todas, que está súper, súper bien. Pues yo soy actualmente la directora de Uxer School, que es una escuela especializada en diseño de experiencia de usuario y también lidero Singular Learning, que es la parte dedicada a las experiencias de aprendizaje dentro de Singular. Soy de Girona, aunque llevo ya la mitad de mi vida viviendo en Barcelona y estoy súper contenta, tengo muchas ganas de hablar de UX con vosotras. Genial, pues vamos al lío. ¿Y qué es esto de UX? Es muy difícil encontrar como una definición única porque yo creo que la experiencia del usuario está en todo. Yo creo que el concepto es la experiencia que una persona va a tener con un producto o una marca, sea en una app, una plataforma, en el entorno digital, o incluso con la atención al cliente que vas a dar a este usuario. Yo creo que encontrar una definición única es muy difícil. Para mí creo que es súper importante tener en cuenta todo el viaje que hace una persona, todos los puntos de contacto que tiene cualquier persona, cualquier usuario con un producto o servicio. Es una disciplina que se centra totalmente en resolver las necesidades de las personas, en ponerle las cosas fáciles, en definitiva. Es una disciplina que debe ser silenciosa, como el buen diseño. Es decir, cuando algo está bien hecho, no te enteras. Y cuando hay alguna cosa, hay alguna barrera o algo que no funciona, es cuando te das cuenta. Sí, en definitiva, para mí es como una filosofía prácticamente de poner en el centro al usuario sus necesidades, al final, ante problemas, buscar esas soluciones con foco en el usuario. Para poder entenderlo mejor, ¿podemos ver ejemplos prácticos de distintas disciplinas en el mundo? Sí, yo veo como la experiencia del usuario en los mínimos detalles. Yo creo que nosotros trabajando con esto, tenemos que estar atentos a todo, básicamente. Yo me acuerdo con un ejemplo de un amigo que es diseñador, que se llama Óscar García, que trabajó en la concepción de la marca de Pocoyo, que es un dibujo súper conocido español, que a mí me encanta. Y él comentaba de la experiencia que niños con necesidades especiales habían tenido solo por tener el fondo blanco y el diseño, que es algo que es muy diferente a los dibujos animados, infantiles, que en general son llenos de colores, de estímulos. Y él comentaba esto, que la elección de un fondo blanco ha afectado la experiencia de estos niños que pudieron identificar con mucho más facilidad los personajes que estaban ahí. Es como un detalle tan pequeño, entre comillas, porque sabemos que hay un estudio por detrás y todo muy bien pensado, la elección del color, pero ha afectado completamente la experiencia de estos usuarios pequeñitos con este producto. Al final creo que es una disciplina que parte del no dar nada por sentado y de no saber nada. Y creo que eso también es como un atributo que tenemos las personas que nos dedicamos a esto de es que no lo sé, vamos a preguntarlo, vamos a explorarlo. Siguiendo con otro ejemplo, me viene alguno bastante antiguo, pero cuando en estas plataformas de vídeo, por no dar marcas, cuando aparecía por primera vez el botón de saltar introducción, o en vez de ver todos los créditos cuando estás viendo series, ir al siguiente capítulo, me acuerdo que en su momento fue revolucionario, en el sentido de decir, oye, es que yo quiero consumir toda la serie seguida, no quiero ni ver ni el principio ni el final. Entonces a veces pasa por ponérselo fácil al usuario. Sí, yo creo que dar el poder al usuario. Yo creo que una buena experiencia es esto, es como dar el poder de poder interactuar de la mejor manera para atender sus necesidades al final. Sí, hay muchos ejemplos, incluso en las propias ciudades, no nos centramos solamente en lo digital. El otro día estaba leyendo que uno de los precursores de hacer experiencias de usuarios sin siquiera todavía nombrarse como tal, fue los parques temáticos de Walt Disney. O sea, fue Walt Disney que pensó precisamente en cómo dar una experiencia a sus usuarios con estos parques temáticos, mentiéndolos dentro de ese mundo de Disney. Y actualmente también se está viendo mucho con respecto a las ciudades. Claro, o sea, por ejemplo, hay toda una parte que ya es más urbanística, digamos, o de reglas de, oye, pues por lo menos en Barcelona, aquí no conozco muy bien cómo funciona, pero antes de llegar a un paso de peatones tienes que poner el acera que tiene una forma corrugada específica para las personas que son invidentes. Entonces hay un montón de cosas que tienen que ayudar a que las personas consigan su objetivo, que es ir de un lado a otro de la forma más sencilla posible y avisando de los posibles obstáculos que pueda haber en la carretera, por ejemplo, en este caso. Entonces, para mí el Walt Disney es todo, ¿no? Es cómo entras en la oficina, cómo te registras en la recepción o cómo dices, oye, vengo a ver a esta persona, ¿no? Entonces, todos estos puntos de contacto yo creo que son súper importantes. Sí, ya entrando un poco en mi concha, ¿no? Llevando como a la parte de la escritura y tal, yo pienso también como todo el proceso de localización que hacemos de los productos, ¿no? Ya de los productos digitales. O sea, la importancia de ir como del global al local, por ejemplo, ¿no? De localizar todo el contenido, no solamente la expresión verbal o la experiencia verbal, pero toda la parte como de ilustraciones, de imágenes, etcétera, para el mercado, ¿no? Porque no es lo mismo hablar para un usuario de España que un usuario en Argentina, por ejemplo. No tiene como el mismo background, el mismo contexto. No va a entender a lo mejor determinados como mensajes de la misma manera que un usuario en España. Entonces, yo creo que esta parte también del local, ¿no? O sea, salir del global hasta el local, también es una forma de mejorar esta experiencia, de pensar en el usuario para que esta experiencia sea óptima. Sí, no quedarte solamente en tu piel, justo en la piel de los demás. Exactamente. Y entonces, me parece muy interesante porque estamos viendo cómo, ¿no? Tocan muchas patas. Entonces, ¿qué tipo de perfiles son los que pertenecemos en el sector? Interesante porque el mío es como un perfil como muy poco común, creo. Yo estudié periodismo en Brasil y luego empecé como a trabajar con experiencia digital aquí en España. En Cabify específicamente, yo llevo seis años, pero estuve como dos años en el departamento de content de marca, que ha sido como brutal porque me he empapado de toda la parte del tono de voz, de la importancia de la personalidad de la marca, de los valores de la compañía, etc. Y luego, ¿cómo hacer este salto? Yo tenía un poco de miedo de hacer este salto. Es como, ¿será que soy capaz de pasar a toda la parte UX, la parte más digital, tech, etc.? Pero yo creo que justo tener este background tan diferente y tener este paraguas de saber el poder de la marca y llevar esto conmigo y mi bagaje hace toda la diferencia en mi día a día a la hora de escribir esa experiencia y el producto, ¿no? Porque al final, como la marca, tiene que hablar con la misma voz en todos los puntos de contacto, ¿no? Porque todos los puntos de contacto componen la experiencia. Entonces, yo creo que venir de algo muy diferente para mí ha sido un diferencial. No hay como un camino único a seguir. O sea, que todo es posible. En mi caso, mira, yo estudié Ingeniería en Diseño Industrial. ¡Qué diferente! Entonces, cuando estaba estudiando esto, a mí lo que me parecía más interesante, ¿no? Me acuerdo de la asignatura de proyectos. A mí lo que me parecía más interesante era cómo habían llegado ese briefing. O sea, luego el desarrollo del producto me parecía súper interesante, bien. Pero me interesaba la parte previa, ¿no? Y era una oveja negra. O sea, era una cosa muy rara, ¿no? Porque a la gente lo que le gustaba era diseñar coches, ¿no? Y hacer sillas y lámparas y cosas súper chulas. Y a mí me interesaba entender por qué me llegaba ese briefing, ¿no? Entonces, en ese momento, tenía un compañero como yo, que se llama Pep, que me dijo, oye, hay un... Ahora, esto ya no existe, pero en su momento se llamaba Segundo Ciclo, si no me equivoco. Pero eran dos años más y estudié investigación y técnicas de mercado. Y eso me daba la parte de entender el mercado, ¿no? Y para mí eso tenía todo el sentido, ¿no? Pero en ese momento nadie... Yo cuando estaba estudiando esto, también era un bicho raro, porque venía gente de publicidad, de marketing, de psicología, pero nadie venía de diseño industrial. Y fue cuando pasé a la parte de consultoría tecnológica, cuando me dijeron, no, no, es que lo que tú haces es UX. Y dije, ¡ah, madre mía! Espérate, que esto... No sabías. No sabía que eso tenía un nombre y que mezclaba justo como estas dos disciplinas que yo había estudiado. Y ahí fue como la gran revelación de, vale, no estaba loca, todo esto encaja. Y dentro de UXer, al final, claro, nosotros... Hay una parte de la escuela donde hacemos programas para empezar en la disciplina del UX, UI y del Product Design, donde al final las personas que vienen tienen backgrounds muy diferentes. Y es lo que decías, y a mí es lo que me parece más bonito, ¿no? De este sector. Viene gente, viene de diseño gráfico, donde ahí al final es como una evolución un poco más natural, pero viene gente de marketing, de publicidad, de audiovisuales, arquitectura, de magisterio, de historia del arte, de un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que a mí personalmente más me gusta, porque al final nadie lo entiende igual, nadie entiende lo que es igual, sino que lo entiende desde su perspectiva, desde su perspectiva aporta. Y eso es a mí lo que me parece más bonito. Y además lo interesante es abrazar justamente cuál es a lo mejor esa diferencia o esa cosa que tú aportas. Y también, como decías, esto lo has visto como un diferenciador. Sí, sí. Y yo creo que eso es lo que nutra al final también mucho el sector. Y yo creo que es un poco relacionado con lo que tú comentabas, que al final como una experiencia puede tener como diferentes interpretaciones, ¿no? O sea, hay diferentes usuarios. Entonces yo creo que cuanto más pluralidad en los equipos que trabajan con UX, mejor, porque estamos pensando como en diferentes usuarios que van a estar ahí interactuando con este producto final, ¿no? Muy interesante. Es mi actitud de dónde viene. Pues me asemejo un poco a ti, pero totalmente diferente. Yo siempre me he considerado una chica de ciencias, vengo de ciencias puras, y empecé informática cuando... Bueno, pues la informática era otra cosa. Pero me pasó un poco como tú, cuando empecé a meterme ahí en las entrañas del código, era que no quiero estar en las profundidades, quiero estar más en la parte front, inicial, de entender ese problema, ¿no? No solamente la solución, el trabajar en esa solución, sino en el problema. Entonces ahí, pues, dije, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿a dónde me meto? Vi que el diseño tenía algo que ver, y dije, pues, Bellas Artes, que es lo único que me acerca. Y me fui al otro lado completamente. Y ahí ya fui evolucionando, y lo mismo, pues, un poco, según iba cambiando el sector, de Bellas Artes, diseños, empezaba a descubrir, ay, que existe algo que se llamó X, ya en los trabajos, y un poco en algo de ahí. Pero sí, pues, es eso. Yo creo que como diseñadora aporto esa parte de ciencias en la solución de un problema. Para mí es lo mismo, es una solución de un problema en vez de con números. Sí, yo creo que la clave es esta. Es un problema a solucionar. Y equipo, y con diferentes perspectivas. Ya entrando también en otra materia, viendo cómo este sector precisamente hablamos, que cómo va cambiando, cómo venimos de distintos sitios, evoluciona, al final estamos dentro de este, sobre todo nosotros, en este medio tecnológico, y es muy cambiante. ¿Cuáles son las tendencias que creéis que están ya sobre la mesa y que van a venir? Yo creo que al final todo lo que es la metodología de diseño centrada en las personas ya lleva presente bastante tiempo, desde los 90, 2000, ya empieza a haber estos frameworks que ponen a la persona en el centro y al final como todas las disciplinas yo veo que va teniendo una evolución. Y entonces al final el diseño centrado en las personas es antropocéntrica de oye pues estamos todo el rato diciendo oye me centro en la persona, en el usuario, etc. Yo creo que nos estamos elevando. Entonces está pues un poco ya en vez de pensar tanto de forma más micro en las personas, empezar a hablar de una forma un poquito más global, más de ecosistema. Entonces ahí ya se empieza a hablar de diseño centrado en la humanidad y eso ya lo que hace es que ya es más sistémico. Tiene que empezar el contexto también. Claro. Y al final no estamos como una sola persona en un sitio y ya está, sino que toco de aquí se mueve por allí. Luego también ligado a esto o como para mí el siguiente paso es lo que se llama diseño centrado en la vida, Life Center Design, de oye, vale, ya no solo la humanidad sino los seres vivos. O sea, ¿no? Porque al final habitamos un planeta que lamentablemente pues nos estamos cargando. Sí. Y al final creo que como diseñadoras tenemos unas herramientas que las podemos elevar, ¿no? Y podemos poner encima de la mesa otros stakeholders, ¿no? O sea, por ejemplo, durante el 2020-2021 teníamos un stakeholder ahí que se llamaba Coronavirus que nos ayudó a o nos forzó a tomar un montón de decisiones de diseño, ¿no? Entonces creo que esta perspectiva, ¿no? Centrada en el planeta o en las personas creo que nos hace incluso mejores también como diseñadores a la hora de ponerlo todo un poco en su conjunto. No sé si habíais escuchado hablar un poco de esto. Sí, al final yo creo que es eso. Es buscar lo que decíamos, ese contexto. No estamos aislados, pertenecemos a un lugar y cuando pensemos en nuestras soluciones que tengamos el ojo puesto en, vale, el usuario es muy importante. Claro. Pero ese usuario está donde está y eso donde está también tiene que ser nuestro foco. Claro, es que yo creo que al final es como una disciplina viva, ¿no? Como tú comentabas. Y al final es como un reflejo también de la sociedad. Entonces si la sociedad está caminando hacia esta visión, yo creo que lo suyo es que la experiencia, los productos y todo lo demás siga este camino, ¿no? O sea, que hay como una evolución hacia ahí, hacia este destino. Sí, quería nombrar a una antropóloga que me lo ha apuntado por aquí que se llama Mónica Snell que fue la que en 2020 lanzó como una serie de artículos hablando de esto que acabo de decir. O sea, no es algo que me haya inventado yo, sino que al final lo que busca es eso, ¿no? Decir, oye, dejemos de solo pensar en personas y no alevémoslo a los seres vivos, ¿no? Y ella es la que, por ejemplo, hablaba del non-user persona, ¿no? Y tienen estos artículos que os recomiendo bastante, herramientas, ¿no? El user persona, pero en este caso sobre, por ejemplo, un mar, ¿no? O sea, por ejemplo, el mar báltico, ¿no? Y tiene ahí sus necesidades y tiene sus preocupaciones como ser vivo. Entonces creo que eso es importante. Igual que está siendo importante también, y ahora cambio como de tercio, todo lo que es el reto de la escala, o sea, el escalar el diseño, ¿no? Porque, como decía, creo que hemos evolucionado mucho como disciplina. Hay un montón de soportes, de dispositivos, los equipos crecen, están deslocalizados, ¿no? Entonces supongo que, bueno, aquí en Cabify tendréis bastante idea, ¿no? De, oye, cómo escala todo esto. Sí, yo creo que es un desafío. Sí. Tenemos también como reto y una parte de responsabilidad, creo que, pues tener en mente, ¿no? De cómo puede afectar nuestras decisiones, no solo a estos usuarios, sino también, pues incluso al planeta, ¿no? porque puede parecer una tontería, pero no. Otra tendencia, yo creo que ya no es tan tendencia, creo que al final va a ser un poco cliché, incluso, son todas las interfaces como de inteligencia artificial, chatbots, interfaces que son como mucho más conversacionales, ¿no? Entonces ya tirando como para lo mío, la parte del writing, de la experiencia verbal, yo creo que vamos a tener como un desafío ahí, de trasladar todo lo que ya hacemos como el producto digital, que son como textos mucho más concisos, simples, directos, a este formato más humano, más conversacional, ¿no? Y intentar como adaptar este mensaje, los mensajes que comunicamos al usuario, las diferentes interacciones que el usuario va a poder tener con estos soportes, ¿no? Estas interfaces conversacionales. Yo creo que va a crecer el número de interacciones y posibilidades, y nosotros vamos a tener que seguir y acompañar esta tendencia, ¿no? Que es algo que ya está pasando. Y un poco como relacionado con esto, que era lo que comentaba de la importancia del tono de voz, de la personalidad de la marca, etc. Yo creo que las marcas van a hablar literalmente más con el usuario, ¿no? Justo por esa tendencia de tirar a conversaciones más humanas. Yo creo que toda la parte del tono de voz, de personalidad de marca, de hablar de una misma manera, va a tener aún más impacto. Yo creo que va a ser un diferencial para las marcas, seguir e intentar utilizar y tener esta misma voz en todos los puntos de contacto. Sí, al final una personalización. Claro, claro. En el amplio contexto. es como simular una conversación con el usuario, ¿no? Es como puede simular de la forma más natural posible sin una personalidad, porque todos nosotros tenemos una personalidad. Y este contexto yo creo que va a ser como algo que va a estar ahí como gritante en los próximos años. Sí, el tema de las ideas también bastante... Buen tema. Y entonces, bueno, creo que hay otro tema, que también es otro jaleo, no vamos a llamarlo así, pero es otro tema relacionado con... Precisamente estamos en un podcast que hablamos, ¿no? Tech para todas, hablamos de mujeres, pero casualmente, bueno, a lo mejor no es tan casual, esta disciplina es la que más paridad tiene dentro del sector. Vamos a hablar sobre este tema y qué opináis, por qué creéis, qué puede ser... Yo tengo una opinión personal, no sé si tiene sentido, ¿no? Pero yo creo que incluso como la manera como somos educadas y habituadas a comportarnos, como lo decía algunos sesgos, yo creo que tenemos más cuidado con el otro en las interacciones que tenemos, ¿no? En el día a día. Yo creo que pensamos más en el otro. Esta calidad o esta habilidad adquirida al final y esta disciplina es una ventaja, porque al final es cuando tú estás como dibujando, diseñando o escribiendo, pensando en el otro, yo creo que sale mucho mejor, ¿no? Entonces, yo no sé si justo por esta educación o por estar, por ser empujadas a pensar mucho más en el otro y el cuidado con el otro, las relaciones humanas, etcétera, si tenemos al final más facilidad y este entorno. ¿Y tú qué opinas además como profe, como teniendo alumnas y alumnos en la clase? ¿Qué opinas? Sí, a mí es un tema que me fascina y que nos da para investigar bastante, porque creo que es interesante. Dentro de Uxer, siempre ha sido bastante paritario, incluso 60% mujeres, 40% hombres. En todos nuestros programas, sean del nivel que sean. Creo que eso es bastante, que llama bastante la atención, más que nada por estar dentro de la tecnología, ¿no? Entonces, cuando estábamos preparando este podcast, nos surgió un poco, ¿no? La pregunta de, oye, o yo lancé un poco la hipótesis de, oye, al ser el sector o el ámbito de la tecnología más paritario, según el Tech Career Report de 2023, de los compañeros de Manfred, que son compañeros de Singular también, me surgía un poco la duda, ¿no? Y entonces, entendiéndolo como un pequeño proyecto de research que ha durado dos días, y entonces ahí hago disclaimer a la comunidad de research, porque me lancé, no hace ni dos días, que lancé una pequeña encuesta a alumnos y alumnas que han hecho programas más de iniciación, de UX-UI, en estos pocas horas, porque no son ni dos días, he tenido 50 respuestas, que no son muchas, pero son. Son algunas. Son. La primera conclusión, porque la lancé tanto a hombres como a mujeres, sigue respaldando lo que os acabo de decir de 60-40. O sea, yo lancé a todos, 60% mujeres han contestado y 40% hombres, ¿no? Entonces, el objetivo que tenía era básicamente entender cuáles eran las motivaciones que les llevaban a decidirse por formarse en UX-UI y un poco qué intervenía en esta decisión, ¿vale? Tengo que decir otra vez otro disclaimer de esto en una encuesta no lo vamos a resolver, ¿vale? Ya os lo digo, pero igual... Pero por un acercamiento. Exacto, tenemos ahí un acercamiento, ¿no? Y entonces, o sea, no hay ninguna sorpresa, los objetivos que tiene la gente cuando se forma es hacer un reskilling profesional, hacer un cambio o un crecimiento profesional y lo hacen eligiendo un ámbito donde le vean que tiene carrera, que hay oportunidades laborales, hasta ahí diríamos que tenemos como la parte funcional resuelta, ¿no? Entonces, yo les preguntaba también sobre cómo era su percepción del ámbito de la tecnología en general, ¿no? En cuanto a género. Había una unanimidad bastante grande, ¿no? Un porcentaje bastante grande que lo veía como un mundo bastante masculino, ¿no? Entonces, después, llevamos un poquito de Zoom y hablaba sobre la parte de UX y ahí sí que se entendía como bastante paritario, pero sin hablar de datos ni nada, sino simplemente como cosas que percibes, ¿no? que antes hablábamos como de estímulos, ¿no? Oye, pues igual ves fotos, ves gente, redes, sigues a gente y tienes un poco esa percepción sin datos. Y después les daba el dato del estudio de Manfred, ¿no? Es decir, oye, te pregunto por esto, te pregunto por esto, exactamente, y aquí están los datos para corroborarlo, ¿no? Entonces, ahí les preguntaba algo que es bastante íntimo, ¿no? Que es decir, oye, ¿Eso? Esta decisión... ¿Por dónde? ¿Por dónde? O sea, ¿qué te ayudó en esta decisión, no? Entonces sí que es verdad que hay la mitad de las personas que responden, oye, no tiene nada que ver con el género que yo veo dentro de esta disciplina, y hay otra mitad que dice, sí que tiene que ver, esta es la que menos, y la de, ostras, pues no lo sé. Ni siquiera me lo he planteado, ¿no? Ni siquiera me lo he planteado. claro, está bastante dividido. Está bastante dividido, ¿no? Y aquí, antes también, creo que tenemos que ser conscientes de que en las decisiones hay un, no, dicen los psicólogos, que es un 95% que es irracional. Entonces, intentar racionalizar este 5% creo que es difícil, pero, sí que, o sea, lo que voy es, primera conclusión, no es concluente, lo que he descubierto. La segunda conclusión es, hay muchas personas que para ellas sí que dicen, oye, pues es una manera un poco más amable de entrar en la tecnología. Eso estoy de acuerdo. Creo que sí. Es un medio menos hostil. Sí, sí. ¿No? Menos hostil, a lo mejor. Claro, eso a veces puede ser consciente o inconsciente. Yo soy de, o sea, yo que sí que me fijo conscientemente en eso, creo que hay conciencia, pero puede ser que no. y bueno, ahí me ha dado las ganas de seguir investigando porque ahí igual habría que hacer entrevistas y entender un poco bien. Ya nos contarás. Os contaré, os contaré porque estoy curiosa para saber. Es un tema interesante y creo que tampoco vamos a dar con la... No, pero bueno, si podemos aclarar dudas y también que podamos hacer que ser, no servir como ejemplo, pero en verdad dar tips a lo mejor dentro del sector a esos otros sitios donde a lo mejor no existe tanta paridad, pues es como a ver si, si tenemos como no vamos a tener la solución, pero ver de una manera más con números el porqué, pero es más difícil. pero a mí, no sé si os ha pasado, a mí, claro, yo estoy bastante en contacto con gente que quiere entrar en la disciplina y que me dice, oye, mira, es que en Uxer he visto que hay bastantes mujeres y eso, o sea, la gente me lo ha dicho, o sea, no me lo estoy inventando, entonces por eso yo ahí tenía un poco esa hipótesis, entonces habrá de todo porque evidentemente hay un objetivo funcional también de, oye, si hago un cambio profesional quiero que tenga salidos laborales, o sea, la primera, ¿no? Pero creo que entrando en un entorno donde hay más iguales, o sea, siente más reflejada, sí, claro, ves, o sea, lo que no conoces no te puedes imaginar que lo puedes hacer, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, no tienes un referente al final, si tienes un referente es como mucho más fácil de dar el primer paso, entonces, hay aplicaciones prácticas en las fotos, en las publicidades, yo sí que me fijo pero ya sesgo profesional mío, que hay otras instituciones donde en las imágenes promocionales, ahí es donde estás, tú sabes un montón, vosotros sabéis que al final estás transmitiendo mucho con todos los elementos, y no sé, yo creo que estas cosas es importante cuidarlas, no para un lado ni para el otro, pero saber que eso es importante, o sea, que es un impacto, y que... Que eso es lo que decíamos también, hasta eso es UX, o sea, claro, total, 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 o como te atienden cuando preguntas, ¿no? Pues la atención al cliente, los diferentes canales, no sé, yo esa parte creo que es súper importante para todos los sentidos, entonces yo no me atrevo a dar consejos universales, yo me siento súper afortunada de estar en una disciplina que es paritaria y que... Y de la que viene gente súper diversa, y para mí esa es el... Esa es la parte más bonita. Sí, no tener como un camino único, ¿no? O sea, seguir, sí. Tener como ese no ego, ¿no? De decir como, es que no tengo ni idea, o sea, creo que es una disciplina, no sé si lo compartís vosotras, pero es como súper abierta a ayudar, sí, y súper abierta a decir... Como muy generosa. Sí. Y de aceptar que... No tengo ni idea. Pues eso lo hace... Lo hace humano, lo hace cercano y lo hace como un lugar que puedes alcanzar. Sí. O sea, que no es como Silicon Valley, un emprendedor ahí que hace cosas súper complejas, ¿no? Sí. Sino que... Yo os voy a vosotras, digo, yo quiero ser como ellas. O sea, que podemos. Claro. Sí se puede. Pues me parece muy buen cierre además para, ¿no? Como conclusión de lo que es la disciplina que podemos aportar, que quiénes son, quiénes somos los que, ¿no? Que pertenecemos a este sector, cómo llegar a él. Y si queréis, podemos, cambio de tercio total y siempre en este, como dinámica de este podcast, tenemos una pregunta que contestamos de la edición, bueno, el episodio anterior y luego además nosotros hacemos uno a lo siguiente. Entonces, ¿de qué trata la que nos dejan los compañeros, las compañeras anteriores? Pues es, cuando erais adolescentes en esa carpeta del instituto. Hace mucho. ¿Qué referente, qué mujer referente teníais en esa carpeta? ¿Y la carpeta? Yo creo que no tenía a nadie la carpeta. Me acuerdo como dibujos como abstractos, pero sí que me acuerdo, yo leía muchísimo, era una niña, un adolescente que leía muchísimo y sí que me acuerdo como de referentes personajes de libros que leía, o sea, que eran como mujeres como muy valientes, muy fuertes, pero siempre también como muy resilientes y muy sufridas, ¿no? Había como un sufrimiento y un drama en las historias, pero yo creo que más por ahí, yo tenía como referente como los personajes de las historias. ¿Pippi Landström, eh? ¿Del qué, perdón? ¿Pippi Landström? No conozco. Yo la he revisitado, hicieron una edición, una reedición de Pippi Landström, de la chica de las coletas pelirrojas. Ah, sí, es que en portugués tiene otro nombre. Claro. No le vale la pelirroja. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. La pelirroja que tiene un montón de fuerza y que es como... Sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo mucho como de libros como de autores brasileños, como había uno que se llama Gaúcho, como del sur del país, que se llama Erico Veríssimo, que yo leí como todos los libros, tenía como 30 libros y escribía, aunque fuera un hombre, es un poco ahí contradictorio, pero escribía como muchos personajes femeninos y personajes que se repetían en todos los libros. Y había una que se llamaba Ana Terra, en portugués, como Ana Terra, que era como, que me parecía como brutal, yo quería ser ella, ¿sabes? Había este punto como de identificación, pero también de proyección y era como súper referente en el momento. Pero ahora, pensando ya como a la edad adulta, veía que había como mucha resiliencia, sufrimiento, que a lo mejor no debía ser como el referente perfecto, pero bueno, era el que tenía el momento. Sí. ¿Y en tu caso? Yo debo decir que en mi carpeta había actores principalmente que me gustaban, pero no había mujeres, o sea, me he quedado ahí un poco loca con la pregunta. En mi infancia, adolescencia, y haciendo la transición, a mí me pilló, por ejemplo, con las Spice Girls. Lo que pasa es que yo iba a un colegio religioso, entonces no podía. No podía ponerme las Spice Girls en la carpeta, pero mi madre se muere de la risa porque yo quería ser Lina Morgan. Lina Morgan era una actriz de humor española muy mítica y por eso, o sea, yo quería ser ella. Entonces, creo que es súper importante el identificarte, o sea, yo no quería ser cualquier otro actor en ese momento, no sé, yo recuerdo Lina Morgan, no la tenía en la carpeta, pero era como... Pero en la cabeza. Pero en la cabeza sí. En la cabeza sí. Pero es curioso porque justo decimos, no tenías mujeres, bueno, en general no tenías nada en la carpeta, pero no mujeres, tú tampoco, y en mi caso, tampoco. Pero lo mismo, no porque no tuviese el referente femenino, sino porque, ya pensando también, haciendo un poco de introspección, era como... Para mí, mi referente, dentro de la parte de las Spice Girls, pues también era un personaje, pero en este caso de serie, Buffy caza vampiros, también mujer poderosa, también un poco freaky en aquel momento, pues teniendo en cuenta que era mujer y encima, el tema un poco freaky, a lo mejor, pues era ese miedo a poner eso en la carpeta. Era freaky Buffy, a mí me gustaba muchísimo. Era freaky, era freaky el tema. Yo no sentía la temática. Claro, la temática. Entonces, yo no me sentía con libertad de ponerlo, probablemente por las dos causas. Y yo con mis amigas no hablaba de Buffy. Era algo que yo veía en mi habitación, veía por las tardes. Sí, sí, sí. Pero sí que era eso, ese referente igual. Creo que Buffy cambió mucho. Primer referente femenino poderoso para aquella época adolescente en la serie. Pero es curioso eso de las carpetas, al final, no teníamos a... Y lanzar esta pregunta, lanzarla a la gente para que lo piense, creo que te deja ahí un poco más... Te desmonta y dices, uy, espérate. Creo que es más... Tiene más fondo del que parece. Sí, Para ver la interapia. Exacto, exacto. Pues no te quedas. Vale, ya para cerrar, vamos a lanzar la pregunta que vamos a responder nosotras, pero también la dejamos abierta para que nos la contesten las compañeras del siguiente episodio. Y es, ¿qué te diría, no? ¿Qué te diría esa niña de... O sea, tú de niña a Lani, a María y la esperanza de ahora mismo? Yo creo que, o sea, llevar todo con mucho más tranquilidad y ligereza. O sea, yo cuando me habéis invitado al podcast, o sea, yo quería hacerlo, pero estaba como súper nerviosa y decía, tú cuando eras niña, esto sería como jugar. Entonces, yo creo que como estar jugando más en la vida, yo creo que llevamos todo como muy en serio y estamos como muy preocupados. Entonces, a lo mejor esto, jugar más, o sea, flotar. Yo creo que diría esto. Yo creo que si mi... yo de pequeña me viera, creo que en primer lugar se reiría un poco, o sea, diría como, tía, no has cambiado, aquí estás, hablando todo el rato, porque a mí me encanta hablar, o sea, menú asturras y luego también me iría con complicidad de, tía, pues, las vueltas que da la vida y dónde has acabado, que qué guay, ¿no? Y un podcast, mira qué bien. Y un podcast. Nada mal. Jo, en Cabify, o sea, feliz, yo creo que estaría, estaría contenta y me diría como, sigue disfrutando. Muy bien. ¿Y a ti, Espe? Sí, Espe. Pues en mi caso estaría flipada, yo creo que pensaría esto o la han cambiado, porque para mí, de hecho, esto es un reto estar aquí con vosotras, hablando, dirigiendo esto, de aquella manera, lo que estaría sería como, yo creo que, orgullosa, sería como, creo que sentirías curiosidad, como diciendo, ¿qué camino has pasado para estar ahí? Ajá. Y creo que sería, sería como, se quedaría flipada, ¿sabes? Sería como, bueno, pero con ganas. Entonces te preguntaría, o sea, ¿qué camino? Sí, sería, creo que, interesante, que justo, pues sería, ¿qué has hecho? Y, pero también, yo creo que, que le diría, pues oye, tú puedes, lo típico, puedes, disfruta, es un poco, haciendo el resumen de ambas, tú puedes, tira para adelante, tira para adelante. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, yo creo que, que hasta aquí, el capítulo de hoy, vamos a ver. No sé si es súper rápido, y muy rápido, yo me quedaría aquí, hablando con vosotras, la silla, que es muy cómoda. Sí, la verdad que sí, los gamers saben, de silla, podemos ir a tomar unas cervezas, ahora y seguir hablando, la mejor parte. Y nada, pues solamente a los oyentes, que muchas gracias, espero que os haya gustado mucho este podcast, y nada, hasta otra.